El gobierno de Japón ha hecho una donación en Azacualpa, municipio del Triunfo, para la construcción de un centro educativo. El proyecto está apoyado por la alcaldía de este municipio. Gina Bonilla, alcaldesa, expresó lo siguiente. Pues miren, nosotros tenemos el apoyo de la Embajada de Japón. Ellos fueron los que nos ayudaron a hacerle el centro básico de Río Grande II. Nosotros ahorita tenemos la invitación y nos han pedido dos proyectos, el cual yo pienso que así como es esta comunidad de grande, la alcaldía, y con el apoyo de la Embajada, podemos hacer un instituto. Ellos nos están pidiendo dos centros educativos, el cual uno de ellos es el Cruz de Cuatro Esquinas, es uno de ellos. Y yo lo otro que he visto, ¿verdad?, es apoyar a esta comunidad. De hecho, eso es lo que yo les pido a la gente, de que se unan, de que lleguen a un acuerdo, ¿verdad? Porque unos dicen que sí, otros dicen que no. Entonces, yo la salida que les doy es que en un predio más retirado hagamos las aulas de talleres o los laboratorios de talleres. Y aquí, que está cerca de la comunidad, que sean las aulas educativas. Entonces, eso es lo que yo les he llegado, ¿verdad?, a solucionar, que creo que si juntos nos ponemos a pensar, vamos a sacar esto adelante. Esto no es capricho, no es dignidad de nadie, simplemente que tenemos que estar juntos para el desarrollo del municipio. Yo quiero decirle que la gente está manejando una temática, de que nosotros estamos en contra del colegio. De ninguna manera nosotros estamos en contra del colegio. Estamos en contra del sector donde están los pozos porque no somos animales, pues somos personas humanas y los van a contaminar los pozos. Esa es la temática que nosotros tenemos. Porque incluso nosotros estamos apoyando al colegio, pues, y al desarrollo, al bienestar de la comunidad. Pero es un colegio dado, no se puede dar el colegio aquí porque es un colegio que va a tener cerdo, que va a tener gallinas, que va a tener muchos animales y los van a contaminar los pozos, pues. Y no somos animales porque esto tiene que estar en el medio ambiente para que se pueda dar ese colegio. ¿Qué pasa? El otro sector lo está manejando. Incluso nosotros tenemos una personería jurídica, donde somos jurídicos y donde ellos tienen un sector donde nos pertenece a nosotros. Pero lo están haciendo personas con maldad que lo están actuando. Pues no lo están haciendo por el bienestar del pueblo, sino que lo están haciendo por maldad. Para Metro TV Noticias, el canal de la familia y la 107.5 Radio Ilusión, les informó Ramón Palacio.